Muchos aficionados se preguntan cómo funciona una academia de tenis. Cuando el jugador viene aquí a la academia lo primero que hacemos es ver cómo juega, marcar los objetivos de trabajo. A partir de aquí ya se le asigna a un jugador, a un entrenador responsable que se encarga de hacer la programación tanto deportiva como competitiva conjuntamente con el entrenador físico. Con el objetivo de convertirse en profesionales, los jugadores de la Bruguera Academy hacen diariamente unas 5 horas y media de actividad física. A nivel de horario se establecen dos turnos de trabajo, divididos entre mañana y tarde y el jugador realiza dos horas de tenis por la mañana, una hora y cuarto de físico, siempre bajo la tutela de su entrenador y de su peor físico. Y a partir de aquí por la tarde hace otra hora y cuarto de tenis, una hora de presión físico y a partir de aquí ya, en función de cómo va evolucionando el jugador, se van cambiando los objetivos o las metas. La academia está situada en Santa Coloma de Cerdailló, a poco más de 10 kilómetros de Barcelona, con 15 años Leticia Sánchez decidió dar el paso de separarse de su familia y vivir en estas instalaciones. Vine una vez en verano y a mis padres les gustaron mucho y a mí también, entonces decidí volver para todo el año, en septiembre, y vine hace tres años. Y llevo aquí ya tres años y bueno, me gusta mucho, he aprendido mucho, no solo en el tenis, sino también como relacionarme con las personas y en el colegio también. Jut Gitteren es holandés, tiene 18 años, como Leticia, y lleva ya cuatro entrenando y viviendo en la academia. Todos los que necesitas están aquí, entrenadores de físico, de tenis, tienes también de escuela y todo. Bueno, una de las mejores cosas es el tenis, pero también como relacionan el físico, el colegio y el tenis, lo combina muy bien. Las relaciones que se establecen entre los jóvenes de distintas culturas y el ambiente familiar de esta academia, algo menor a otras en cuanto a dimensiones y número de jugadores, son aspectos que valoran de forma positiva a Leticia y Jut. Lo mejor es, para mí es, bueno, muy pequeña, pero es bien para mí, porque es, todo es una gran familia y conocemos a todas las personas y tienes una conexión increíble. Bueno, estamos todos juntos siempre, entonces, y aprendes muchas cosas de otras culturas que ni siquiera sabías antes, y está muy bien, porque aprendes otros idiomas y no solo te relacionas con gente de tu país, ¿no? Hay jugadores de 20 países en la academia. La que vino de más lejos es Dakota, una neozelandesa de 14 años, a la que siguió su hermana. De muy lejos vienen también algunos jugadores chinos, como Zhou Jing Zhou. Una vez, Bruguera estuvo con el equipo nacional chino para enseñarnos. Entrené muy bien con él. Pensé que podía ayudarme mucho, y por eso decidí venir aquí a entrenarme. Los jugadores chinos presentes en la academia consideran el tenis español como el mejor del mundo, y están convencidos de que este es el mejor sitio para mejorar su tenis. Mi primer objetivo es estar entre los 300 primeros del ranking. Y después seguir entrenando, trabajando duro, para estar entre los 100 mejores. Y básicamente lo que necesitamos es de que sea una gran familia y que todos los jugadores se integren en un objetivo común, que es la formación de intentar ser profesional del tenis, ¿no? La tarea no es fácil porque miles de jóvenes en todo el mundo tienen el mismo objetivo, y solo unos pocos lo alcanzarán, pero al menos aquí tienen unas condiciones para conseguirlo que no existen en la mayoría de países. Al comienzo de esta edición de Roland Garros, en la clasificación del ranking del ATP, figuraban 10 españoles entre los 50 primeros, por solo 5 de franceses, 4 de argentinos y 4 de estadounidenses. Muchos se preguntan, ¿cuál es la fórmula de este éxito? Bueno, pues yo creo que hay tres cosas que nos hacen distintas. Un sistema de juego que empezamos ya con Sergi, y que luego los demás han ido introduciendo según las criterias de jugadores y entrenadores, muy definido. Luego, unos entrenadores que quieren dedicarse a ser coach, o sea, que se involucran e invierten su tiempo en intentar que un jugador salga y se haga profesional. Y un tercer tema, para mí, fundamental, también es que hay muchísimos torneos, desde muy pequeños, que pueden combinar la competición con los entrenamientos. Algo que resulta doloroso para muchos padres de jóvenes que sueñan con ser tenistas profesionales, es tener que separarse de ellos con solo 12 o 13 años. Bueno, esto podría ser difícil de entender, pero no hay otra manera. O sea, si se quiere ser profesional, se tiene que empezar desde muy pequeño, y haciendo las cosas muy profesionales. Yo creo que lo más importante es tranquilizar a las familias, de que nosotros nos tenemos que preocupar de su educación, no solo tenística, sino además de la educación personal. Los padres no están con ellos, y nosotros tenemos que ser su familia, y preocuparnos de esta educación, de implementar estos valores que sirvan luego para su vida normal. O sea, los de principios de autoridad, los de sacrificio, los de la voluntad, ser buenas personas, aceptar, ganar y perder, todo este tipo de cosas que para mí son fundamentales. El objetivo de los 80 jóvenes de 20 países distintos que viven en su academia no es otro que hacerse profesionales del tenis, pero es consciente que muchos no llegarán a conseguirlo, y espera que tengan un buen recuerdo de su estancia. Obviamente la excepción mayor es cuando veo que algún jugador que se ha hecho en la academia ha ganado un título de importancia como hijo, o como Arrese, o como Luna, o como Aguilera, o como tantos otros, en menor medida que han llegado a ser de los 100 primeros. Para mí esto es una excepción importante, porque somos una academia de tenis. Pero luego también, una de las cosas para mí que más ilusión me hacen es cuando veo que gente de 30, 40 años que han estado en los principios de la academia vienen aquí con sus familias, con sus hijos, y dicen aquí vivía, aquí dormía, yo soy esto, yo he llegado a esto. Hay uno que es piloto de avión, otro que está trabajando en la NASA, otro que está el director general de Audi. Todas estas cosas me llevan a esa excepción porque creo que también les hemos ayudado a ser personas. Gracias. 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 Gracias.